Justos y Pecadores en Tránsito Análisis de la actualidad internacional y su impacto en Uruguay Con Mauricio Rabufetti en Tránsito De una campaña Especial porque todos nosotros tenemos intereses políticos De resolver el drama que el Brasil está viviendo Y yo quiero, de fondo y de corazón, agradecer A los partidos que están nos apoyando Porque, con ustedes, la victoria será mucho más cierta Y con ustedes, la recuperación del Brasil Será certeza absoluta Porque creo que vamos a probar que el Brasil puede volver a ser un país Que crece, que se industrializa, que gira empresas Entonces, de corazón, compañeros Muchas gracias a todos ustedes Que resolveran jogar todas las fichas de ustedes Nuestra alianza que fue construida con mucho amor Mucho sacrificio, mucha discusión Pero, finalmente, llegamos a nos entender Mauricio Rabufetti, buen día Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Muy bien Escuchando a Luis Ignacio Lula da Silva El expresidente de Brasil Que va a buscar nuevamente la presidencia A los 76 años Así lo oficializó el sábado En un acto del que participaron miembros del Partido de los Trabajadores Y de otras formaciones políticas Que le apoyan en esta cruzada En la que su rival a derrotar Es el actual presidente Jair Bolsonaro ¿Qué dicen las encuestas, Mauricio? Parece que Lula tiene chances Pero Bolsonaro también avanza Sí, bueno, lo que escuchamos era algo Me hace acordar hace un rato, Mauricio Cuando hablaba del catch-all De los partidos que abren el juego A sectores que de repente Uno en un principio no pensaría que se pueden integrar De alguna manera una tendencia a formar coaliciones O mini coaliciones Lo que estaba diciendo Lula En ese fragmento de su discurso del sábado Escuchamos en un agradecimiento Precisamente a las formaciones En este caso de izquierda O llamadas progresistas por el mismo Que se integraron a este proyecto político A este nuevo proyecto político De Luis Ignacio Lula da Silva En busca de la presidencia Es importante porque Hace a la respuesta a tu pregunta ¿Qué es lo que dicen las encuestas? Bueno, las encuestas Tenemos dos formas de verlas, digamos Los últimos datos Los últimos datos dan una diferencia de 5 puntos Y yo estoy seguro que Mauricio me va a decir 5 puntos Pero hace 3 meses Hablábamos de 25 puntos Y es verdad Las cosas cambiaron Y lo vamos a explicar 43 a 43 a Sí, 43 a 38 Es la última El último dato que salió De una de las encuestadoras Metodológicamente serias Que existen hoy en Brasil Poder Data Esa diferencia Perdón, dije 43 a 38 41 a 36 41 a 36, corrijo Bien Esa diferencia de 5 puntos Cambia con respecto A la última medición Que tenía El instituto Que para mí Es el que hay que seguir Más de cerca Que es Datafolia Pero es una medición Que venía de marzo Antes de que el ex juez Que condenó A Lula da Silva Por corrupción Sergio Moro Decidiera dejar La campaña política Sergio Moro Fue el ministro de justicia De Bolsonaro Y se fue En medio de un escándalo Renunció Se fue Del gobierno De Bolsonaro Entre tantos escándalos Que tuvo ese gobierno Y hubo un corrimiento Claramente De algunos votos De Sergio Moro Hacia Jair Bolsonaro Que se convierte Así En la opción Para La derecha La ultraderecha La derecha Y probablemente La centro derecha En Brasil Que es lo que ocurre Que Lula Lanza Esta precandidatura Es importante Decir que esto Es una precandidatura Porque la campaña En Brasil Todavía Oficialmente No empieza Están definidos Los plazos Para que empiecen Las campañas Esta precandidatura La lanza Con el apoyo De partidos Esencialmente De izquierda Lo decían Los estrategas Del PT El PT Aún no Se ha movido Realmente Hacia Una estrategia De Búsqueda De los partidos De centro Sin esos partidos De centro Integrados En esta En esta coalición Lula Tiene 41% Y además Tiene Favoritismo Importante Con 10 puntos De diferencia En la segunda vuelta Al día De hoy Al día De hoy La campaña Oficialmente No comenzó Lula ¿Tiene chances? Sí Tiene chances ¿Bolsonaro ¿Tiene chances? Yo lo veo Mucho más lejos A Bolsonaro Por diferentes razones Que podemos explicar Ahora más adelante Pero lo importante A los efectos De responder A tu pregunta Cami Es que Bolsonaro Viene subiendo Bolsonaro Estaba en un entorno De 23 24 26% Y ahora Está Bastante más alto ¿No? Y viene subiendo Bueno Por razones Como te decía Las explicamos Ahora más adelante Entonces La respuesta A tu pregunta Es Sí Lula Tiene chances Bolsonaro Hay que prestarle Atención Hoy El favorito En primera Y en segunda vuelta Está claro Que va a haber Segunda vuelta En octubre Es Luis Ignacio Lula Da Silva ¿Cuánta resistencia Genera Lula Luego de haber sido Procesado Por cargos De corrupción? Bueno En Brasil existe Incluso antes Del procesamiento De Lula Por corrupción Que recordemos Lula fue procesado Fue condenado En 2017 Y recupera Sus derechos políticos Recién en 2021 Luego de que Se determinara Por parte de la justicia Que todo ese proceso Fue No fue imparcial El proceso Que adelantó Este juez Sergio Moro No fue imparcial Lula recupera Entonces sus derechos Políticos Pero obviamente La imagen Ya estuvo dañada Estuvo un año y medio En prisión Ustedes recordarán Aquela especie De encierro Que hizo De aquel atrinchenamiento Que hizo En los cuarteles De la Federación De Metalúrgicos De San Pablo Antes De entregarse Para ir a prisión Luego Fue un hombre Que en prisión No tuvo un perfil bajo Él estuvo Siempre haciendo Política Desde la prisión Recibiendo Algunos líderes Incluso Al propio presidente Al propio expresidente José Mujica En su momento Y sale de la prisión Tres años Tres años después De salir Recupera Sus derechos políticos No puede participar En la campaña De 2018 Porque estaba De alguna Estaba sin Posibilidad Judicialmente De presentarse A pesar de que Era favorito Ampliamente Bolsonaro gana Y nombra Como ministro de justicia Al hombre Que condena A Lula Lula Afirma En ese entonces Su denuncia De que Todo lo que pasó A su alrededor No fueron Hechos de corrupción Sino Una conspiración Política Para evitar Que se presentara Nuevamente En 2018 Y que Ganara la elección Como señalaban En ese entonces Que podían ocurrir Las encuestas Entonces ¿Cuánta resistencia Genera? Y muchísima Porque existe En Brasil Lo que se conoce Como el Antipetismo Mucha gente Que Está decepcionada De El partido De los trabajadores Que estuvo Involucrado En varios casos De corrupción Aquí mencionamos En Uruguay Por una cuestión De memoria Todos tenemos Más presente Todo lo que pasó Con la operación Lavallato Y los sobornos De Petrobras En América Latina Pero Pero Los sobornos Vinculados Perdón A los casos De la operación Lavallato En América Latina La constructora Odebrecht Debí decir Y Nos olvidamos Por ejemplo Del mensalado Aquella especie Que el presidente Haya estado Involucrado Porque la justicia Nunca determinó Que hubiera Un involucramiento De Lula En el mensalado En aquella Repito Contabilidad paralela Armada por el PT Lo que quiero decir Es que hubo gente Que Como el caso De José Dirceu Que fue Una persona Muy cercana A Lula Y que se Se perfilaba Como un potencial Aspirante A la presidencia Por parte del partido De los trabajadores Que terminó Su carrera política Y se De alguna manera Fue uno de los Que quedó Por el camino En este caso De corrupción El que nos acordamos Un poco menos Porque lógicamente El caso De Odebrecht Es bastante más Sonado Más cercano Pero Si existe Una resistencia A Lula En Brasil También existe Una resistencia Contra Bolsonaro ¿No? Bolsonaro es una persona Muy polémica Que además Hizo una muy mala Gestión De la De la pandemia Y en este momento Atraviesa Una situación Económica Su gestión Muy complicada Con cambios Ahora si Tengo que decirlo bien En Petrobras Nuevos presidentes En la empresa Que fija el precio De los combustibles Que se han disparado Afectando a su base De apoyo Más ruidosa Y más fuerte En las calles De Brasil Que son Los camioneros Un presidente Un presidente Que además Fue extremadamente Criticado Por su postura Ante las vacunas Ante el uso De las mascarillas Por el hecho De que Además Ha cuestionado A organismos Del estado De alguna manera Erosionando La institucionalidad Que a Brasil Le costó tanto Construir Después de la dictadura Existe Por supuesto Una resistencia También A Bolsonaro Así que lo que vamos A ver Es verdaderamente Una batalla Épica Entre estos dos candidatos Ambos con mucha Experiencia política Uno Un líder Histórico El otro Alguien que busca Afianzarse En un Segundo mandato Y que la va a tener A mi entender Bastante complicada A menos que Lula Siga Profundizando Algunos errores De campaña Que ha cometido Al comienzo De esta De esta Pugna Digamos Mauri El sábado Viste al mismo Lula Que cuando tú Cubrías Su presidencia En Brasil O en qué cambió Y no Claramente no Claramente no Yo estuve Cuando yo estaba En Brasil Lula Era el hombre Del momento Venían de todos lados A sacarse la foto Con él Venía todo el mundo Yo recuerdo Por ejemplo Haber cubierto Por poner un ejemplo De la visita De Barack Obama A Brasil Venían todos Los presidentes A sacarse la foto Con Lula Porque era Él había puesto A Brasil En medio De algunos Foros De discusión Importantes Brasil Es parte Fundamental En la creación Del G20 Había creado Aquella estructura Se llamaba BRICS Que después Termina fracasando Brasil, Rusia, India China y Sudáfrica Que de alguna manera Intentaban Generar Una suerte De foro Paralelo De grandes Economías Emergentes Para contrarrestar Lo que era Lo que es Hasta el día De hoy El G7 De economías Más desarrolladas Brasil Que fomentaba En aquel momento Entre 2003 Y 2011 La participación De su banco De desarrollo Como financiista De proyectos En el tercer mundo Principalmente En África Que era un gran negocio Para el banco Para el BNDES Pero Que a su vez Permitía Marcar la influencia Brasileña En el mundo Un Lula Que además Hizo lo imposible Porque Se cambiara La estructura De consejos Nada menos Que de consejos De seguridad De Naciones Unidas Porque entendía Que Brasil Que es una de las Principales Economías mundiales Uno de los países Más poblados Tenía que estar Donde se corta El bacalao Un Brasil Que además Impuso su voluntad En el Mercosur Algo que nosotros Sabemos Bien de cerca Porque no siempre O más bien Casi nunca Nos benefició Y la verdad Es que yo vi Un Lula Mucho más moderado Más apagado Con un discurso Muy volcado Al recuerdo De lo que fueron Los programas Emblemáticos De su gobierno Como el Bolsa Familia Que ayudó A muchísima gente En aquel momento A salir de la pobreza O el Fomi Cero El Fomi El Hambre Cero Que era el programa Emblema de Lula Con prácticamente Te diría La idea Con la que se iba Al poder Porque Su propio pasado Legitimaba Ese programa Hambre Cero Porque él viene De una cuna Extremadamente pobre Él fue Entre otras cosas Lutrabotas Pero además Realmente fue una persona Que se hizo de abajo Y que pasó hambre Cuando era chico Y entonces Eso le daba La legitimidad De poder decir Yo lo que quiero Lo repitió De hecho el sábado Yo lo que quiero Lo que quería Al final de mi segundo mandato Que todos los brasileños Pudieran Pudieran Desayunar Almorzar Y cenar Todos los días Y bueno Las cifras oficiales Del momento Hablan De 25 a 30 millones De personas Que salieron De la pobreza Durante el gobierno De Lula En un contexto De bonanza Económica Sobre todo A nivel de commodities Muy importante Pero también hay que decirlo Muchas empresas Venían a Brasil A instalarse En el marco De una política Archiproteccionista Que tiene Brasil Que hacía que O hace Que para poder vender En Brasil Vos tengas que instalar Una fábrica O un comercio Si no Se te hace bastante Más complicado Eso es un dato De la realidad Y bueno En ese contexto Con Brasil Con una clase media Pujante Y consumista Y con la gente Que estaba En algún momento Muy empobrecida Recuperándose Recuperando capacidad De consumo Brasil se convirtió En un mercado interesante A un nivel Realmente yo Pocas veces vi No es consumo Era consumismo Y Yo llegué a ver En algunos viajes Con Cubriendo a Lula En el exterior A ese presidente Que como dijo él El sábado Se sentaba A dialogar Con los poderosos Y eso es lo que Él está prometiendo De alguna manera A esa Parte del electorado Que quiere volver A ver A ese Brasil Con aquel concepto De lo más grande De lo mundo Él repitió la palabra Más grande La expresión Más grande Muchas veces Durante su discurso Del sábado Y le promete A esa gente Que en buena medida Es parte De su electorado Cautivo Regresar A un momento Distinto Pero también Hubo otras cosas Hubo otras cosas Distintas El discurso Camila Mauricio Estuvo Focalizado En un concepto En un concepto Central Fundamental Que es el de La recuperación De la soberanía ¿Qué quiere decir esto? Que Lula está planteando Que Brasil Perdió soberanía De hecho Dijo Brasil Es un paria Del mundo Es muy fuerte Que diga eso Y lo que está tratando Es establecer Un contraste Entre Las críticas Internacionales Y esa suerte De corte Que el gobierno De Bolsonaro Tuvo Con las instancias Donde se resuelven Problemas vinculados Al clima O al comercio Y la participación Muy activa Que tenía Lula Principalmente A través de la cancillería Que dirigía Aceso A Morim Durante Sus dos gobiernos De ocho años Entre 2003 Y 2011 El discurso De Sao Planteó Marcó la cancha En ese sentido Va a haber un comparativo Entre los logros económicos De un gobierno Y de otro Que ahora están a puros Con 12 millones De desocupados Con una inflación Galopante De 11 y pico por ciento Con tasas de interés Altísimas Que están Obviamente Limitando el consumo Limitando la inversión Para contener la inflación Va a ser Verdaderamente Una batalla Muy fuerte Focalizada En la economía Pero sobre Y en la economía En la recuperación De la idea De un Brasil Y se van a enfrentar Dos modelos ¿Verdad? Dos concepciones Diferentes De la política Y dos concepciones Diferentes Del futuro De un país Que para nosotros A pesar de que no Lo seguimos tanto Como deberíamos Es muy importante Porque vaya Si marca Agenda Brasil En nuestra economía Maury ¿Quién es su compañero De fórmula? Geraldo Alckmin Es gobernador De San Pablo Un hombre Moderado De centro Fue candidato A la presidencia Un hombre poco carismático Pero con la particularidad De que es Pro empresa Entonces Es el hombre De centro Al que Lula Quería presentar El compañero De fórmula Al que Lula Quería presentar Para darle Algo de tranquilidad A los mercados Porque él Lula Va a tener que hacer Ahora Va a tener que amalgamar A su base de apoyo La base de apoyo Que lo acompañó Y vaya Si lo acompañó Lula se fue Del poder Con 87% De aprobación 87% De aprobación Tenía Lula Al primero de enero Del 2011 Cuando A mí me tocó Estar en Brasilia Para la asunción De Dilma Rousseff Que fue presidenta En buena medida Porque Lula La designó Como su sucesora Y el PT No podía De ninguna manera Hacer cualquier Otra propuesta Que no fuera La que designaba En ese momento Lula Que era Una figura Absolutamente Intocable Dentro del partido De los trabajadores Decía Lula va a tratar De amalgamar A su base de apoyo En el intento De llegar A esa primera vuelta Con una base De votos Importante De más de 40% Si pudiera estar En 45% Que se dice Que es la cifra clave Lo va a tratar De conseguir Mientras tanto Bajo cuerda Van a tratar De hacer alianzas Con algunos partidos Más de centro Y con formaciones Políticas estatales No nos olvidemos Como explicamos siempre Que Brasil Es una república Federativa Es un país federal Donde existen Fuerzas políticas Que trabajan En los estados Y ahí Está La fuerza De generar Alianzas Que permitan De alguna forma Sustentar Las candidaturas ¿No? Del otro lado Bolsonaro Que se apoya Fuertemente En una militancia Muy ruidosa Va a hacer Uso de todo El aparato político Del estado Y por supuesto De lo que fue su fuerte En la campaña pasada Y lo va a hacer En este caso También todo lo indica El uso masivo De las redes sociales Algo que el partido De los trabajadores Aún no domina Y que fue De alguna manera Clave Para Sentar las bases De la agenda De debate En la elección De 2018 Bueno y Bolsonaro Posiblemente Cuestione también Nuevamente El sistema de votación En Brasil Bueno ya lo ha hecho ¿No? Ya lo ha hecho Lo ha hecho En los últimos días De hecho lo hizo De una manera Muy particular Porque involucró Él por sí mismo Recordemos Él es un ex capitán Del ejército Que fue diputado Durante 27 años Una muy poca Productividad legislativa Durante esos 27 años Hasta que Se dieron las circunstancias Para que se Tirara presidente De la república Él es Alguien que De alguna manera Se vanagloria De ese pasado Militar Que ha tenido Es un defensor De la dictadura Brasileña Y Decía Hizo Esa Esa Crítica Nuevamente Porque no es la primera Vez que lo hace Al sistema de votación Electrónico De Brasil Señalando que Los militares Habían hecho propuestas Que no fueron Escuchadas por El tribunal Supremo Electoral Nótese Repito lo que estoy diciendo Los militares hicieron propuestas Para mejorar El sistema electoral Y no fueron escuchadas Por el tribunal Supremo Eso fue lo que dijo Involucró De alguna manera A la institución militar Muy respetada En Brasil En el cuestionamiento Indirecto En este caso Pero Cuestionamiento al fin A un sistema de votación Que además Ha sido Aplaudido En el resto del mundo Y que ha sido tomado Como modelo Por su fiabilidad Es un sistema De votación electrónica Que permite que rápidamente Estén los resultados Él ha venido Coqueteando con esa idea Al punto que en algunos casos Ha ido tan lejos Que ha tenido que retractarse De sus declaraciones ¿No? Lo contábamos el año pasado Durante un acto Que hizo En San Pablo Que pretendía ser multitudinario Y no lo fue tanto Y bueno Eso es una de las grandes Preocupaciones que existen Entre algunos expertos Que siguen Las elecciones en Brasil ¿Qué va a pasar Con los cuestionamientos De Bolsonaro Al proceso Electoral Al proceso de votación Perdón No al proceso electoral Si está preparando La cancha Para reaccionar En caso de Que como Marcan todas las encuestas Termine resultando Perdedor Y deba dejar El Palacio de Planalto Algo que Es bastante Preocupante Porque Si hay algo Repito Que ha sido elogiado De El Brasil electoral Ese es el sistema De votación Electrónico Que Según Todos los expertos Da todas las garantías Para que haya una Elección Transparente Muy bien Mauricio Completo Entonces Este análisis De Brasil Y de Lula Brasil Es un país Bueno A mi me tocó Vivir Allí Es un país Al que diría Que conozco En algunos aspectos Es un país tan grande Que es muy difícil Conocerlo todo Pero El sistema Político Brasileño Con todas sus Particularidades Ofrece Para nosotros Un terreno De análisis Muy fértil Que además Hay que seguir Porque repito Brasil Es un socio Comercial Importantísimo De Uruguay Es un Es un país Principal En el marco sur Un bloque En el que nosotros En este momento Estamos intentando Modificar Algunas de las Entre comillas Reglas vigentes Para poder hacer Acuerdos Extra zona Recordemos Que el PT De Lula Y en particular El canciller Celso Amorim Cuando estaba La cancillería De Celso Amorim Eran opuestos A este tipo De aperturas Hay que ver Que pasa Para Uruguay Tiene consecuencias La elección En Brasil Y es importante Que la sigamos Muy de cerca Muy bien Mauricio Gracias Hasta la semana Que viene Chao Chao Hasta la semana Que viene Chao Chao Hasta la semana Que viene Chao Chao Hasta la semana Chao